Buenas tardes, les doy la bienvenida a la décima tercera sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abasto, programada para el día de hoy, jueves 27 de octubre del 2016 a las 12 horas, por lo que en conformidad han establecido los artículos 35, 40, 42, 43, fracción 2, 44, 47 y 59 del reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, damos inicio. A continuación cedo el uso de la voz al secretario técnico para nombrarles asistencia a los integrantes de esta comisión. Buenas tardes, procedo a nombrar lista, regidora Miriam Berenice Rivera Rodríguez, regidor Juan Carlos Márquez Rosas, hago la manifestación de que presentan justificante por cuestiones inherentes a su encargo, la regidora Janet Velázquez Sedano y el regidor Marcelino Felipe Rosas Hernández, regidor Rosalío Arredondo Chávez, contamos con la asistencia de tres de los cinco integrantes de la Comisión de Mercados y Centrales de Abasto, por lo que en los términos del artículo 41 del reglamento de Guadalajara, los acuerdos tomados en la presente sesión tienen total validez. A continuación pongo en consideración de esta Comisión de Mercados y Centrales de Abastos la siguiente propuesta del orden del día. Primero, toma de asistencia y declaración de coro. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta décima de la segunda sesión ordinaria. Cuarto, asuntos varios. Quinto, clapsura. Si están todos de acuerdo con la propuesta del orden del día, a favor de manifestarlo en votación económica. Aprobado. Cedo el uso de la palabra al secretario técnico para dar desahogo a los puntos siguientes. Cumplimentados los puntos primero y segundo del orden del día, damos trámite al tercer punto correspondiente a la aprobación del acta de la décima segunda sesión ordinaria de la Comisión de Mercados y Centrales de Abasto. Solicito a los integrantes de la comisión omitir la lectura de la misma en razón de que se les envió con antelación, por lo que les pregunto si existiera alguna observación. De no tener observación en votación económica, les pregunto si se aprueba. Aprobado. En el desahogo del cuarto punto del orden del día correspondiente a asuntos varios, pongo a su consideración quien desea hacer uso de la voz para tratar algún asunto relativo a la comisión. Regidores. Regidor Juan Carlos. Muchas gracias, regidor presidente. Precisamente tocando el tema de… que estamos hablando hace un ratito del tianguis navideño del mercado San Juan de Dios, yo sí quisiera que pudiéramos tener este… a lo mejor una óptica más clara, presidente, a lo mejor en alguna otra reunión que se plantee, quizá en el mes de noviembre, una óptica muy clara de cuál va a ser la situación de los distintos tianguis navideños, saber… evidentemente la propuesta es para apoyar, para ver de qué forma buscamos alternativas y ayudar al gobierno a que haya esas alternativas para la gente, de ver de qué forma pudiéramos coayuvar para darles un espacio más digno, más funcional a los tianguis. Gracias. 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 Regidor, yo sumando a la propuesta, yo creo que sería bueno que por medio de la comisión girar un oficio a espacios abiertos para que nos dé la información del mecanismo de cómo se van a construir, cómo se va a reordenar y meter de una vez completamente todos los que tienen que ver en la cuestión de la ciudad, porque tenemos el asunto de San Onofre, tenemos el de Polanco, San José, que es el del refugio, vamos a tener el de la parte de la penal, tenemos el de Tetlán, tenemos el del mercado del campesino, también que por ahí se pone afuera del mercado otro extensión de tianguis navideño. Entonces, yo creo que tendríamos, a no ser a consideración de los regidores, si podemos por medio de la comisión mandarle el oficio a espacios abiertos para que nos vayan a explicar o nos explique cuál va a ser el método y cuál va a ser los que van a tener la intervención, a cuáles se les va a permitir y cuantificar cuántos son los comerciantes que están participando en cada uno de los tianguis para nosotros poder tener la información y poder tener el conocimiento completo de la gente que está participando o está explotando algún giro dentro de la de ese tianguis y sobre todo también de cuidar la parte de lo tradicional y no hacer que el tianguis se vaya a convertir, pues ahora sí, malamente que sea tianguis, sino que se convierta más bien en una expo o en una feria navideña, que es lo que es la esencia de esos lugares que se están promocionando, porque precisamente en ese sentido sí tendríamos que cuidar mucho por cuestión de que esas ferias navideñas deben de no perder esa tradición y esa alma de poder generar que se pueda seguir generando las tradiciones del nacimiento, de lo que se utiliza para las cuestiones de las fiestas decembrinas. A no ser que a propuesta yo propongo a esta comisión, si solicitamos a vía oficio, ahorita mismo lo podríamos realizar, que me ayuden con la comisión de la firma para mandarlo a espacios abiertos y nos explique el mecanismo de todas las ferias navideñas que se vayan a instalar en la ciudad. ¿Aprueban la propuesta? Sí. Correcto. Entonces, ahorita mismo hacemos nosotros el oficio y lo giramos hoy mismo y nomás me ayudan con lo de la firma para reforzarlo. No habiendo más asuntos que tratar, se da también el quinto punto del orden del día, dado por terminada la presente reunión ordinaria de la Comisión Edilicia de Mercado Central de Basto, clasurando el presente a las 12 con 19 minutos, agradeciendo a todos su presencia. Muchas gracias y que pasen bonito día. Gracias.